miren aquí está comiendo sus croquetas aunque esas no son de gato son de perro pero como se les ha acabado sus croquetillas de ellas no están comiendo las croquetas de buster la cosa es que no se mueren de hambre pero lo curioso que les quiero enseñar miren como les han puesto aquí ahí está el bebedero y allá está otro comedero mi hermana les ha puesto esto aquí reciclado y así es como comen miren son las ideas de reciclaje aquí las ha colgado ahí están aquí las ha puesto en el balcón de la casa aquí es como ellos están reciclando también y ahí comen y beben ya ha caído un manguito tierno por aquí está la yo no sé quién es esta si es copito la flor y siente como los dos son iguales que se le han puesto no sé quién de todas ellas será pero lo que les quería mostrar era esto que quedan reciclado ya está aquí está